¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy un lince en las finanzas No soy veloz como un caballo No escupo como una llama No soy un pez en un acuario No soy un halcón peregrino No tengo trompa de elefante No tengo traje de pingüino Ni los modales de un primate ¿Quién soy, quién soy, quién soy, quién soy? ¿Quién soy, quién soy, quién soy, quién soy? ¿Quién soy, quién soy, quién soy, quién soy? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!